Nadie cubre los últimos acontecimientos en América Latina como CBS Telenoticias. Les habla Sergio Roiber desde Quito. Les estaré informando sobre la crisis más importante de la historia del Ecuador. Y yo soy Liz González. Los rebeldes del MRTA mantienen en su poder la residencia del embajador japonés en Lima. Desde aquí estaré informándoles de los últimos acontecimientos. Doble cobertura, en directo, con la más completa información. Solo por CBS Telenoticias. He estado en el negocio de las noticias por más de 20 años. Haití, Panamá, Somalia, Cuba, entre otras. He tenido la oportunidad de ver lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Creo que eso me ha servido para entender lo que es importante. No lo cambiaría por nada en el mundo. América Latina prefiere a CBS Telenoticias. A lo largo de las 24 horas, lo más reciente del panorama informativo, el desarrollo de los mercados bursátiles, el vertiginoso progreso de la ciencia y la tecnología, los eventos deportivos, lo último del fascinante mundo del espectáculo y los estilos de vida, y los pronósticos del tiempo en América Latina y el resto del mundo. Cada media hora. Información continua. Visión objetiva. América Latina prefiere a CBS Telenoticias.